Más de 2.000 personas participaron en el desfile de grupos y carrozas en Puerto Llano ante unas calles abarrotadas de vecinos y visitantes que no quisieron perderse los diferentes bailes y trajes de las comparsas regionales y también de las asociaciones locales. Nos hemos animado este año porque ya llevamos muchos años saliendo en carnaval y cada vez crece más la cantera. 24 años saliendo en Puerto Llano y en muchos otros pueblos. Vamos de carnaval, brillo, lentejuelas, plumas. Damos las mamás, luego nuestros hijos, ahora nuestros nietos y esto es como una tradición. Vivimos el carnaval desde hace, ¿qué te puedo decir?, 25 años. Y es que el carnaval siempre hay que vivirlo con alegría y tomárselo con humor. Nuestro eslogan este año es mariposas y langostones, no nos toques las tradiciones. El objetivo es pasarlo bien y disfrutar del carnaval. Estamos aquí como siempre dándolo todo. Nosotros vamos de cachondeo a pasárnoslo bien y a disfrutar mucho. La agrupación puertollanera Sueños del Arte se alzó con el premio Josito a la mejor carroza en el desfile con la temática World of Warcraft. Unos carnavales que finalizan este domingo con el desfile infantil en el que participarán diversos centros educativos de la ciudad. La agrupación puertollanera Sueños del Arte se alzó con el temática World of Warcraft. La agrupación puertollanera Sueños del Arte se alzó con el marqui con la nación. Suscríbete al canal.